su jornada, porque se van a acordar que ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, luego llegaron al desierto. No vivían en casas ya permanentes, hechas de piedra ni de tabique, sino que por un plazo de 40 años es como si acamparon ahí en el desierto. Llevaban tiendas de campaña, hacían tabernáculos. Y por 40 años ellos, por sus jornadas y peregrinaciones, vivían en esta clase de morada, tabernáculos. Inclusivo Dios se dispuso a vivir en lo mismo, porque le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo que sería en sí su morada entre su pueblo, y ellos de día en día vivían en estas cosas. La fiesta de tabernáculos, en el primer lugar, era una fiesta que les hacía recordar sus peregrinaciones, sus jornadas en el desierto. Y este recuerdo, fíjense bien, yo creo que les acordaba y les recordaba de la fidelidad de Dios, de como Dios les había sostenido por 40 años en el desierto, tal como la Pascua les recordaba del momento cuando fueron liberados de Egipto. Y quiero hacer hincapié sobre una palabra aquí. Recordaron. Nosotros como creyentes, nunca debemos ser olvidadizos, sino que nosotros como creyentes, siempre debemos recordar. Debemos recordar de donde Dios nos sacó. Debemos de recordar de cómo lo hizo. Y si tenemos ya años con el Señor, debemos en momentos volver la mirada por atrás y recordar de los momentos cuando Él en su fidelidad ha venido para ayudarnos y rescatarnos, porque su obra no termina solo en liberarnos, sino que su obra en sí continúa en sostenernos de día en día, mientras tanto que estamos cruzando lo que es el desierto de este mundo para alcanzar a la tierra prometida, es decir, la patria celestial que tenemos por delante. Porque nosotros hemos sido liberados del Egipto de este mundo y del faraón de este mundo, el diablo, ya estamos en una peregrinación, ya, de los años que tenemos, pero vamos rumbo a algo, vamos rumbo a la tierra prometida. Y entonces ellos cada año, en lo que era en sí la fiesta de Tabernáculos, se acordaban de su peregrinación. Pero en el segundo lugar, la fiesta de Tabernáculos tenía otro sentido. Siempre se celebraba más o menos en el mes de octubre. Y entonces el mes de octubre era el fin del ciclo, voy a decir, de agricultura. Es decir, ya habían sembrado, ya habían pasado el verano, ya habían cosechado. Y entonces la fiesta de Tabernáculos era una fiesta de cosecha. En donde todo el pueblo, todos los judíos, tomaron parte de su cosecha, subían a Jerusalén para ofrecer en sí, esta parte de la cosecha, al Señor. Pero la gran mayoría de la cosecha, Dios se la devolvía al pueblo para que ellos pudieran vivir, comer, beber, etc. en Jerusalén, haciendo como una fiesta muy en grande, recordando y celebrando la bondad de Dios, su misericordia. Porque no solo los sostuvo en el desierto, pero estando en la tierra, Él estuvo con ellos. Y año tras año hacían sus siembras y sus cosechas. Y entonces, terminando el ciclo, llegaban ahí para ofrendar a Dios en gratitud todo lo que Él les había dado. En el tercer lugar, la fiesta de Tabernáculos, oíganme muy bien, era una fiesta o un evento en lo cual se reunían en Jerusalén con el fin de pedirle a Dios lluvia. Porque en Israel hay dos temporadas de lluvia. La lluvia primera y la lluvia postrera. Y la primera venía en mayo, en abril, por allá. Y luego llovía, pero después se suspendían las aguas y luego se volvían otra vez, septiembre, octubre, por allá. Y después de que vinieron las lluvias primeras y pasaron en sí el verano, la neta es que todo llegó a estar muy seco, muy polvoso. Y ellos estaban diciendo que bueno que llovió meses atrás, pero ahora necesitamos que vuelva a llover otra vez. Y entonces en la fiesta de Tabernáculos, se juntaban ahí en Jerusalén y todos con un solo corazón oraban porque entendían que la lluvia venía de parte de Dios. Y limpiaban sus corazones y oraban y decían, Señor, por favor, manda la lluvia. Que venga la lluvia de nuevo sobre nosotros. Otro aspecto de lo que era la fiesta de Tabernáculos es que no solo estaban orando que viniera la lluvia natural, sino había también un sentido de que, Señor, queremos que venga la lluvia espiritual que va a venir cuando venga el Mesías. Porque ellos tenían el concepto de que cuando viniera el Mesías, el Cristo, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre las naciones como una lluvia espiritual y ahí estaban también pensando no solo en lo natural, sino en lo espiritual. Jesús aquí, en el capítulo 7, ya cuando inició la fiesta, no subió Él a la fiesta con sus hermanos. Parece que había un pique, digamos, ahí de parte de sus manos con Él. Y Él no subió a la fiesta inicialmente. Pero a media semana, Él sí subió a la fiesta y todos estaban a la expectativa, vendrá o no vendrá y si viene, que harán las autoridades y sí o no, etc. Y había controversia. Sin embargo, a media semana, Jesús llega. Y ahí está Él entre el pueblo y comienza a enseñar, comienza a hablar y sí hay problema por su presencia, pero ahí está Él enseñando. La Biblia dice aquí, en el último y gran día de la fiesta. Porque habían siete días más uno. Y el último y gran día de la fiesta era en sí el clímax de todo lo que era la fiesta. Y ellos en ese día siempre iniciaban con sacrificios porque todas las mañanas se hacían sacrificios y luego habían ceremonias de diferentes estilos recordando todo, su peregrinación y todo. Pero había una ceremonia en especial que se celebraba en el último y gran día de la fiesta. Y esta ceremonia se llamaba el derramamiento de agua. Y uno dice, ¿y esto de qué se trata? Bueno, es más o menos así. El templo estaba sobre un monte. Y entonces cuando llegaban a cierto punto en las ceremonias del día, la ceremonia del derramamiento del agua, el sumo sacerdote en procesión con otros se bajaría del templo a un estanque que estaba ahí abajo en el valle. Y él llevaba consigo una jarra hecha de oro. y este yo creo que tenía lugar para más o menos dos litros. Y entonces él se baja allá a lo que era el estanque mete la jarra allá y después de esto en procesión con todos los demás comienza a subir otra vez al templo rumbo al altar de bronce en donde ofrecían los sacrificios. En el mismo tiempo simultáneamente había otro sacerdote que también se acercaba con una jarra de oro pero el otro no estaba lleno de agua sino de vino y los dos llegarían al mismo momento al altar de bronce y en dos de los cuernos del altar habían como embudos y llegaría el sumo sacerdote con el agua llegaría el otro con el vino y juntos derramarían el agua y el vino adentro de los embudos se juntarían el agua y el vino adentro del altar y luego comenzaría a escurrir por delante. En esto estaban diciendo Dios necesitamos que venga la lluvia pero no solo necesitamos que venga la lluvia pero necesitamos que venga la lluvia también del reno mesiánico porque era simbólico lo que ellos estaban haciendo pero todo era un clamor un rogativo una petición Dios que venga la lluvia la Biblia dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie alzó la voz y dijo si alguno tiene sed venga a mí beba y el que cree en mí como dice la escritura desde su interior correrán ríos de agua viva ahora Juan no nos dice precisamente el punto en el día cuando Jesús alzó su voz pero la gran mayoría de los comentaristas y de los teólogos creen lo siguiente ellos creen que justo cuando el sumo sacerdote y el otro estaban por derramar el agua en el vino justo cuando estaban para hacer esto que Jesús se puso en pie alzó la voz en medio de miles de personas ya de haber tenido una voz y se levantó en medio de todos ellos y alzó la voz cuando ellos estaban ahí con este rogativo que viniera la lluvia alza la voz y dice mira si alguno tiene sed venga a mí beba y el que cree en mí como dice la escritura desde su interior correrán ríos de agua viva yo quisiera sugerirles que el sumo sacerdote y el otro se estaban tirando hacia lo que era una sed natural falta de agua pero que cuando Jesús alzó su voz y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que cree en mí desde su interior correrán ríos de agua viva el sumo sacerdote estaba moviéndose en un nivel natural en cuanto a una sed natural pero Jesús estaba indicando otra dimensión estaba indicando que había otra dimensión espiritual y que no solo existe la sed natural sino que también existe sed espiritual y yo creo que todos nosotros entendemos esto ya pues adentro de poco si tú no tomas agua a rato vas a tener sed y la gente sale a trabajar en el sol tienen sed van al desierto tienen sed porque el hombre fue creado a que no pueda existir si no está tomando agua y es por eso que muchas personas mueran de sed en el desierto porque se les acaba el agua y ya no hay agua y al fin de cuentas ahí mueran de sed porque toda la creación si es el hombre si son los animales toda la creación para poder sobrevivir y superar tiene que tomar agua y por eso las sequías son tan difíciles y tan problemáticos porque si se va el agua pues caray las plantas mueren los animales mueren hasta que los hombres puedan morir porque no podemos vivir sin agua sin embargo Jesús está señalando otra dimensión no está diciendo si tienen sed de agua ya ven váyanse por un bonafont no está diciendo esto sino él está indicando otra dimensión él está señalando la dimensión de lo que voy a llamar sed espiritual hambre espiritual cuando Dios creó a Adán y Eva los puso en un huerto el huerto el huerto de Edén y la Biblia dice que el huerto estaba lleno de puros árboles frutales pero más dice que había un río que fluía desde adentro del huerto hacia afuera y luego dice hasta que se repartían cuatro brazos pero en este huerto donde ellos estaban habían árboles y ya había agua y ellos ahí estaban de día en día saciando su ser tanto del fruto de los árboles como del agua cristalino que estoy seguro que salía en sí de este río yo creo que manaba ya era como un manantial dando a nacer un río y ellos ahí estaban pero la Biblia nos enseña esto que no solo estaban ellos ahí en el huerto sino que la Biblia nos enseña que Dios mismo llegaba allá todos los días y yo creo que cuando Dios llegaba ahí al huerto estaban ellos no tanto con sed natural porque ahí estaban en el huerto pero cuando ellos llegaban cuando Dios llegaba allá y estaban ellos yo creo que ellos entraban en lo que voy a llamar una especie de comunión con Dios de relación con Él se sentaban en su presencia estaban a su lado y yo creo que la presencia de Dios les llegaba y les llenaba y les saciaba sed y hambre espiritual porque el hombre fue creado para vivir de Dios yo y tú todos nosotros hemos sido creados vuelvo a decir a que nuestro alma y ser sean saciados por la presencia de Dios en sí como el agua en sí nutre el cuerpo es la presencia de Dios que nutre el alma que llena el alma que sacia el alma porque el hombre fue creado para vivir en la presencia de Dios y por vivir en la presencia de Dios su corazón se llenaba se saciaba y el hombre estaba bien pero digan conmigo pero un día llegó como dijimos anoche la suegra de Adán la serpiente y la serpiente llegó ahí al huerto y los tentó ya les dijo mira no es necesario que teman a Dios si ustedes transgreden la neta no les va a pasar nada y más Dios pues no quiere que ustedes lleguen a ser Dios como él y entonces acusó a Dios y los tentó a que transgrediesen las palabras de Dios y la Biblia dice que extendieron la mano comieron del árbol y en ese momento la Biblia nos enseña que es como si murieron espiritualmente pero lo que quiero señalar es esto ellos habían sido creados para saciar su ser natural ahí en el huerto con el fruto del agua y habían sido creados para saciar su alma con la presencia de Dios y había una abundancia de la presencia de Dios pero el día que transgredieron fueron expulsados del huerto de la presencia de Dios y cuando querían volver a entrar no se pudo porque habían dos querubines con espadas de fuego en la puerta y no pudieron volver a entrar en la presencia de Dios ellos fuera del huerto encontraron más agua encontraron más comida pero fuera del huerto no encontraron a Dios y el problema es que ellos habiendo sido creados para saciar su sed espiritual en la presencia de Dios de pronto fueron cortados de la única persona de la única fuente que realmente les podría saciar lo único que los podría contentar y llenar y de pronto ahí estaban teniendo todavía agua y comida en lo natural todavía con esa provisión pero en una situación horrible terrible separados de Dios sin la capacidad o la habilidad de acercarse a Dios y volver a saciar su alma es por eso que hoy en día podemos tener una persona que es millonario él puede tener todo lo que este mundo ofrece sin embargo por adentro está vacío descontento inquieto con hambre y con sed porque este hambre sed que tenemos para Dios que debiera ser saciado por él este lugar de hambre sed no hay nada ni nadie en este mundo que lo puede saciar la gran mayoría de los seres humanos a nuestro alrededor sienten que algo les hace falta sienten un vacío sienten que les falta algo buscan algo que les pueda saciar y no estamos hablando de lo natural sino de lo espiritual y dicen me falta algo yo necesito algo que me pueda llenar que me pueda saciar y entonces por el hecho que se han olvidado de donde vinieron ni quien les saciaba el hombre comienza a imaginar si solo tuviera mucho dinero este dinero podría saciar mi alma pero no lo puede hacer y luego dice si solo tuviera otra mujer ya si tuviera otra mujer esta mujer ya me podría saciar pero no puede ay pues es el alcohol es la droga si solo tuviera esto por fin estaría yo contento por adentro pero no funciona así ay si fuera yo un gran éxito si yo fuera una persona de importancia si todos conociesen mi nombre esto me dejaría satisfecho esto me llenaría por fin apagaría la sed que tengo pero quiero decirles algo que no hay nada de lo creado que puede saciar en nosotros lo que el creador únicamente puede saciar todo lo demás no lo puede hacer y hay personas que dicen bueno si a lo mejor si viajara yo a todo el mundo por fin voy a encontrar algo que me pueda saciar y el hombre constantemente está probando diferentes cosas y se mete en diferentes religiones y hasta se mete con los demonios y se mete con tantas cosas diciendo en alguna de estas cosas debo encontrar algo que por fin me puede saciar el alma ni el matrimonio puede saciar el corazón del hombre yo tengo 41 años casado yo estoy muy feliz Dios nos hizo para que nos casáramos y yo entré en este estoy rete feliz pero yo tengo que decirles algo que mi esposa sabe ni ella puede tomar el lugar de Dios en mi vida y ni puedo yo tomar el lugar de Dios en su vida y ni mis hijos pueden tomar el lugar de Dios en mi vida porque al fin de cuentas hay los que están casados y tienen un chorro de hijos pero todavía están insatisfechos vacíos hay algo adentro de ellos que arde que muerde que ahí está y no se sacia porque porque el hombre ha sido cortado de lo que es la fuente de su contentamiento verdadero y la fuente de su contentamiento verdadero es Dios en Jesucristo y es por eso que el hombre jamás va a ser contento jamás va a ser lleno jamás va a ser feliz jamás va a estar en paz jamás de los jamás va a estar bien sino vuelve a Dios porque solo en Dios se apaga lo que es la sed espiritual que todos nosotros tenemos yo quiero decir algo cuando Jesús alzó su voz y dijo si alguno tiene sed venga venga mi beba y el que cree en mí como dicen las escrituras ya en si desde su interior correrán ríos de agua viva marquen lo que voy a decir lo dijo al pueblo más religioso sobre la faz de la tierra en su tiempo que está diciendo que ni la religión puede saciar el alma y esto es algo que tenemos que recordar porque muchos han salido de la religión popular habiendo nacido ahí habiendo sido bautizados allá pero aunque eran feligreses en la religión popular no les saciaba el alma pero yo quiero decirles que hay miles que han venido a las iglesias evangélicas y han pensado que si cambien de religión que al fin de cuentas se van a saciar se van a contentar pero yo les quiero decir algo ni la religión evangélica pentecostal te puede saciar porque la religión no nos puede saciar solo dios nos puede saciar solo dios nos puede contentar yo estaba en una iglesia el otro día y ellos pues se creen la gran cosa y dije pues es nada más otra religión aquí mucha actividad mucho de esto pero no hay contacto no hay toque su corazón no está unido al corazón de dios y al fin de cuentas aunque hayan cambiado de religión siguen de infelices porque el simple hecho que nos cambiamos de religión no quiere decir que hayamos encontrado a dios porque al fin de cuentas la gran meta de la vida es de encontrar a dios porque el hombre tenía a dios perdió su relación con dios y vamos a estar perdidos hasta que volvamos a encontrarnos con dios con en cristo porque cristo es aquel que dijo si alguno tiene sed venga a mi y beba y el que cree en mi como dice la escritura desde su interior correrán ríos de agua viva yo me acuerdo antes de convertirme yo andaba para arriba para abajo con un hambre en mi ser que no se quitaba que no se apagaba como si tuviera úlceras espirituales y no se me quitaba para nada y probaba esto y probaba tal y hacía este otro pensando que estas cosas me iban a saciar pero las cosas del mundo que tomamos para saciar nuestra sed espiritual fíjense bien no apagan nuestra sed sino que nos dejan con más sed es como si estas ahí en el sol trabajando todo el día y de pronto tragas una coca cola y sales otra vez y en 15 minutos traes un dolor de cabeza y traes una sed feroz porque la coca cola no puede saciar tu sed solo el agua puede saciar tu sed de igual manera uno anda con este hambre pero no hay nada que lo puede saciar solo dios en cristo jesús y siempre tenemos que hacernos la pregunta porque estoy yo en la congregación porque soy yo de cristiano que hago aquí cual es la cosa que me motiva cual es la cosa que me mueve cual es la motivación de mi vida y yo creo que cuando por fin se endereza la vida nuestra lo que más nos motiva es esto hambre y sed de dios yo le quiero conocer yo quiero andar con él y yo creo que cualquier cristiano que ha nacido de nuevo nace de nuevo con un hambre y un sed para para con dios diferente en cada ser pero yo creo que cuando uno nace de nuevo tal como un niño nace con hambre y sed yo creo que cuando uno nace de nuevo nace con cierta chispa de hambre y de sed para dios y toda la vida cristiana es de cultivar esto es de saciar esto es de seguir esto porque yo he notado algo cuando uno se va para morir y moribundo ya no tiene hambre y sed mi suegra vivió en nuestra casa y murió en nuestra casa y a unos dos meses antes de morir ya no tenía hambre ya no tenía sed le decíamos suegra tienes que comer tienes que beber no tengo ni hambre ni sed y se iba menguando 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 ya con lo que le dábamos iba menguando porque en sí la mortandad le quitó lo que era el hambre y la sed y yo digo oh Dios que el pecado no entre a mi ser para matar mi hambre y mi sed de ti sino Señor dame más hambre dame más sed de ti porque es el hambre y sed de Dios que me hace perseguirle es el hambre sed de Dios que me hace correr tras de él como el siervo brama por las aguas así mi corazón clama por ti y cuando veo un creyente cuando veo un ministerio cuando veo en sí una iglesia que ha perdido su hambre su sed de Dios yo digo aguas están en peligro de morir y yo creo que el hambre sed de Dios es un don es un regalo es una gracia que Dios nos da y es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer porque pone hambre sed en nosotros para que le persigamos y para que corramos tras de él y por eso necesitamos tener cuidado con lo que comemos el otro día estaba yo en un lugar estábamos a una hora de comer yo agarré disculpas en una bolsa de sabritos y mi esposa dice no hagas esto porque a la hora de la comida no vas a querer comer no yo si voy a comer y llegamos a la mesa y no tenía hambre porque hay muchas cosas que podemos comer de este mundo que nos matan el hambre para Dios que nos matan la sed para Dios y yo creo al fin de cuentas entre más saludables que somos más hambre sed tenemos porque es el hambre sed de Dios que nos motiva a buscarle a correr tras de él a perseguirle y una vez que le alcanzamos el sacio en nuestra alma y de pronto ya tengo hambre sed otra vez y ahí vamos corriendo tras de él le alcanzamos y ahí otra vez hambre sed porque es este juego que nos mueve como cristianos y cuando uno se contenta y se sienta allá y dice pues yo no tengo ni hambre sed yo estoy bien boom yo digo hermano te falta motivación algo está pasando porque yo creo que Dios constantemente nos quiere mantener así dice Jesús si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que cree en mí como dice la escritura desde su interior correrán ríos de agua viva ahora yo nací en una iglesia pentecostal hace 43 años y medio cuando yo entré en tal iglesia por la cual yo le doy muchísimas gracias a Dios y tenemos algunos recuerdos de los más lindos de toda nuestra vida de los tiempos que celebramos ahí en esa iglesia pero una cosa allá con la cual yo viví por muchos años era la manera en que interpretaban las palabras desde su interior correrán ríos de agua viva porque siempre tomábamos estas palabras y las aplicábamos a nosotros mismos como que si yo tengo un encuentro con él desde mi interior van a correr ríos de agua viva ahora el griego es ambiguo y es lícito interpretarlo así pero a lo largo de los años he estado viendo otra interpretación de estas palabras y la interpretación es esta que este al decir que desde su interior correrán ríos de agua viva no se refiere tanto al creyente sino que se refiere a Cristo y vamos a pensarlo cuando Israel salió de Egipto cruzaron el mar rojo y entraron en el desierto ya yendo rumbo al monte de Sinaí en éxodo 17 la biblia dice que llegaron a cierto punto y ya no había agua quien sabe cuantos israelitas habían pero algunos dicen de dos millones y medio a tres más todo el ganado que tenían y estaban ahí en el desierto caminando hacia el monte y llegan a un punto y dicen oye tú traes agua no tú traes agua no yo tampoco en el oxo no tampoco en el oxo hay y ahí están todos ahí en el desierto y no hay agua y le miran a Moisés y digo oye Moe tú nos trajiste por acá ya no hay agua es culpa tuya y entonces comenzaron a hablar de lincharle al pobre Moisés ya el buen líder y entonces Moisés la gente está enojada perturbada porque ahí están todos hombres mujeres niños el ganado y todos y no hay agua y creen que van a morir de sed y estaban en peligro de morir de sed y Moisés al ver que la gente le quiere linchar alza sus ojos a Dios y dice Dios écheme la mano que hago esta gente ya me quiere linchar y Dios dice mira yo voy a ir delante de ti a la peña de Horeb y yo me voy a parar sobre la peña de Horeb para que tú sepas de cual hablo y entonces quiero que tú te acerques a la peña y con tu vara vas a golpear a la peña vas a herir a la peña y cuando tú haces esto y tú pegas a la peña la peña va a brotar agua entonces está la gente por atrás queriendo lincharle y ahí está Moisés mirando donde ahí está y se acerca y dice ahora ahora pega a la peña y la Biblia dice que agua salió de la peña pero no era un chorrito como si hubieran abierto el grifo porque en sí tenían dos millones y a tres millones de personas allá y todo el ganado y si solo hubiera salido un hilito la mayoría de todos modos se habrían muerto ahí de sed o de violencia pero yo creo la Biblia dice que salió un río y era un río tan amplio que dio abasto a todos los de Israel yo creo que ha de haber sido un río bastante grande como la Amazonia o algo así porque para dar abasto a tantas gentes no es un arroyo que sale era en sí mucha agua y cuando Moisés pum hiere la peña y el río comienza a salir todos se acercaron y se quedaron saciados ahora dice Jesús si alguno cree en mí desde su interior correrán ríos de agua viva yo me hago la siguiente pregunta si Jesús no es como la peña si él no es como la roca que hemos salido de Egipto estamos en un desierto y aquí estamos y decimos vaya este mundo está bastante seco y necesitamos agua necesitamos algo para sostenernos y me hago la pregunta si Jesús no es como la peña que fue herida en el desierto se van a acordar de lo siguiente que cuando él estaba en la cruz y había muerto fueron Nicodemo José de Arimatea y le pidieron a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús y él dijo bueno vamos a ver primero si está muerto y envió un soldado y el soldado encajó una lanza aquí debajo de sus costillas para ver si estaba muerto y cuando lo hizo salió de su lado sangre y agua sangre y agua y entonces cuando yo veo la sangre y el agua que salió del lado del Hijo de Dios en la cruz yo digo su sangre fue derramada por todos los pecados del mundo y no hay ni pecado ni pecador que no haya sido cubierto por la sangre de Jesús porque de su lado de su costado ahí en la cruz fluye lo que voy a llamar un río de sangre que se extiende hasta los confines de la tierra y la persona que clame a él puede ser perdonado por esta sangre que fue derramada en la cruz del Calvario pero no solo salió sangre salió agua y de su lado también salió agua y yo estoy de la opinión que esta agua tiene un alcance que puede llegar a doquiere que la sangre haya llegado ya la extensión la distancia doquiere que sea por donde haya ido la sangre el río de agua también le sigue porque son los que han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús que se han reconciliado con Dios y son aquellos que al fin de cuentas que vuelvan a la fuente original de agua viva de gracia y de gloria que pueda saciar el corazón y el ser del hombre y Jesús dice aquel día levantando su voz ya cuando el sumo sacerdote está haciéndole lo suyo en cuanto así la sed natural Jesús levanta su voz y dice si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que cree en mí como dice la escritura desde su interior correrán ríos de agua viva él está diciendo si vengas a mí puedes encontrar el agua que te sacia y ahora para no dejarles en confusión yo creo que este agua que sale de su lado es diferente que el agua que salió de la peña porque cuando ellos tomaron el agua de la peña por abajo pero cuando tú y yo tomamos el agua que sale del lado de Jesucristo si tomamos un poco de este agua el agua que él nos da agua viva se convierte en una fuente que salta adentro de nosotros si se convierte en un río que fluye desde nuestro interior y esto nos permite no solo asasiarnos a nosotros mismos sino asasiar a todos los que están a nuestro alrededor porque hay la sangre pero también el río de Dios y ahora le voy a confundir con una cosa más y vamos a terminar Pablo hace mención de esta roca en primera Corintios 10 y cita una tradición rabínica y dice que Cristo era la roca que les seguía a ellos en el desierto porque los judíos tenían una tradición de que una vez que Moisés hirió la peña la peña era movible la peña se podría mover y la peña de la cual manaba agua a doquiera que iba a Israel la peña les seguía y por eso por 40 años en el desierto pudieron tener agua ahora yo les voy a confesar yo no sé qué pensar de esta tradición pero les voy a decir algo yo creo esto aunque una peña no se mueve Jesucristo si se mueve Jesucristo si se va por delante de nosotros y si nosotros le seguimos a Jesucristo no importa donde vaya él si le seguimos de cerca siempre podemos estar tomando de las aguas que fluyen de su lado y de su corazón hacia nosotros él dijo yo soy el pan de la vida él que come de mí jamás volverá a tener hambre pero también esa agua viva que fluye de él y él que le sigue a él no volverá a tener sed jamás porque el hombre fue creado para ser saciado en Dios y el hombre fue expulsado pero en Cristo el hombre de nuevo está reunido con Dios para que al fin de cuentas el hombre en Dios puede volver a ser saciado contentado lleno y es por eso que las personas más felices sobre la faz de la tierra no son los millonarios ni los estrellas ni las estrellas de rock ni los gobernantes las personas más felices sobre la faz de la tierra son los que están sentados a los pies de Jesús lavados en su sangre bebiendo de las aguas que fluyen de él en comunión con Dios Padre porque el verdadero contentamiento en este mundo no procede de nada de este mundo sino el verdadero contentamiento en este mundo procede de Dios y es por eso cuando le hallamos a él hallamos vida hallamos contentamiento hallamos gracia y les voy a decir algo si la peña en el desierto se hubiera movido y uno no se moviere con la peña a rato la peña muy lejos y ahí está uno de nuevo ya sediento por no haber ido con la peña mis hermanos no basta de solo haber tomado de su presencia en una o dos ocasiones lo que nos conviene es de apegarnos a él para que nunca haya separación entre él y nosotros para que podamos estar saciándonos de día en día de su presencia y de su gloria y yo digo oh Dios danos hambre y sed de ti porque si no tenemos hambre y sed de Dios que tenemos que tenemos solo una religión que no da vida pero si tenemos hambre y sed de él podemos beber podemos tomar y este hambre y sed es algo que está en nosotros que no nos deja quietos que nos mueve hacia su presencia es un ardor es algo que nos muerde en lo más profundo que hay está que siempre dice quiero más de ti necesito conocerte mejor quiero abrir mi corazón a ti yo quiero estar contigo y cuando nos metemos en su presencia es como un fuego consumidor que nos consume aún más con este sentir este deseo de hambre y sed de Dios yo tengo tres hijos diez nietos yo digo señor ayúdanos por favor ven y dan a ser hambre y sed de ti en sus corazones no quiero que hereden nuestra religión lo que quiero lo que quiero que hereden es nuestra relación contigo y da por favor a nuestros hijos nuestras hijas nuestros nietos nuestras nietas hambre hambre y sed de ti porque si son perseguidores de Dios si son buscadores de Dios todos los días de su vida van a salir absolutamente bien venga venga lo que venga porque Dios será el blanco de sus vidas no este mundo ni la fama ni la gloria de este mundo sino que Dios será el blanco de sus vidas por hambre y sed como el siervo brama por las aguas así mi corazón clama por ti ahora les voy a decir esto este río de agua viva nació hace dos mil años en Cristo en la cruz sigue fluyendo no ha menguado ha crecido y sigue fluyendo de él hasta los confines de la tierra no tiene fin no se ha disminuido se ha ampliado se ha profundizado yo quiero decirles esto este río fluye aquí corre aquí y tú dices donde no lo veo no 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 es en el espíritu de Dios y fluye y corre aún aquí entre nosotros yo digo que fluye sobre nosotros y muchas veces tú y yo somos como piedras en el fondo del río el río está fluyendo pero somos piedras allá bien duros y bien secos por adentro aunque el río fluya a nuestro alrededor y yo digo Dios yo no quiero ser nomás una piedra en el fondo del río Señor lo que quiero es esto que mi corazón se abra cuando Josué cruzó el río Jordán tomó doce piedras de la orilla y cuando el río se detuvo él puso las doce en el fondo del río como un altar y luego el río se volvió y esas doce piedras como un altar en el fondo del río era como un monumento un memorial de algo que Dios había hecho yo digo amén pero yo no quiero estar en el fondo del río solo recordándome de cosas que pasaron en tiempos atrás yo digo oh Dios ayúdame a abrir mi corazón ayúdame a abrir mi espíritu ayúdame a abrir mi boca para que al fluir el río que yo también pueda tomar de tu presencia porque gracias a Dios por las cosas que memoriales de tiempos atrás pero yo vivo hoy y yo voy a vivir mañana y yo necesito su presencia el día de hoy vamos a ponernos en pie espero que el espíritu santo haya soplado sobre tu corazón porque en cada uno de nosotros hay un carbón encendido y hay momentos que el espíritu sopla sobre esto para que ya vuelva arder pero a la vez tenemos hambre tenemos sed de Dios queremos más hambre sed de Dios entonces vamos a levantar nuestras manos vamos a levantar nuestros rostros hacia él y Jesús dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y yo les invito que todos juntos que nos acerquemos a Jesús ahora que nos acerquemos al trono de la gracia que nos acerquemos a la cruz y que digamos oh Dios yo si tengo hambre sed de ti pero quiero tener más hambre sed de ti pero señores de hambre sed que tengo de ti quiero que me sacies que me contentes pero que nunca me dejes ni saciado ni contento para quien ni sea siempre puedo estar buscándote Dios tú eres el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer gracias por esta hambre sed que has puesto en nosotros pero viene ven el día de hoy oh Señor para avivar esto para fomentar esto para engrandecer esto oh Dios para profundizar esto para despertarnos con esto para motivarnos con esto a despertarnos a nuestro Dios y a su gloria a despertarnos y darnos un nuevo hambre y una nueva sed de ti oh Dios que nos motiva a buscarte a seguirte a vivir por ti que nos motiva a glorificarte y bendecirte pero Señor una hambre sed que dice quiero tocar a Dios quiero tocar a Dios quiero correr tras de Él hasta poder asirle hasta poder echarle mano para tocar al Dios viviente oh Dios un hambre sed de nuestro sed que nos levanta y que nos impulsa y que nos maneja y manda hacia ti atraenos con tu presencia atraenos con tu grandeza atraenos con tu gloria oh Dios oh acércate al río bebe del río toma de su presencia oh tenemos hambre Cristo tenemos sed de ti tenemos hambre tenemos sed de ti no podemos vivir sin ti no podemos ser satisfechos sin ti no podemos ser contentos sin ti oh Dios oh pon en nosotros un hambre consumidor una sed consumidor un fuego consumidor oh Dios oh Espíritu Santo ven oh Jesús manda tu río a este lugar ríos de aguas cristalinas aguas celestiales agua viva oh ven Espíritu de gloria ven Espíritu de gloria ven Espíritu de gloria si es tu deseo pasar aquí pásate y si vamos a orar por ti ven los que quieran porque río está fluyendo en este lugar oh Riambatá robó el joven guisha Riambatá tatatay como el cielo 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 trama por las aguas así mi alma renuncia a ti Padre Padre queremos tomar profundamente de tu presencia porque es tu presencia que nos hace fuertes es tu presencia que nos hace fuertes es tu presencia que nos hace superar oh Dios sopla sobre nuestro ser sopla sobre nuestro ser el día de hoy oh danos un nuevo hambre una nueva sed quita los contaminantes que están apagando nuestra sed y oh Dios danos algo nuevo algo fresco el día de hoy aguas frescas de la presencia y sobre nuestros hijos y sobre nuestros ancianos derramaré de mi espíritu en aquellos días dice el Señor oh llénalo llénalo mi alma clama a ti mi alma clama a ti llénalo oh Dios despiértanos oh Dios sacúdenos oh Dios oh y caminanos Dios apúntanos en la dirección correcta hacia ti y tu presencia y ya riandala mandala la sangre de Cristo la sangre de Cristo la sangre de Cristo que lava que limpia que purifica la sangre de Cristo oh riandala cantanala la fe ven y renuevanos espíritu santo ven espíritu de vida y renuevanos en lo más profundo de nuestro ser oh levando sebチャンネル bebemos 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 oh levando seb��主 ¡Suscríbete al canal! 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 Más sumisión, más humildad Señor de gloria, Señor de gloria Toca a los alumnos en esta mañana Toca a las mujeres en esta mañana Que caiga el Espíritu Santo Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Dice que voz de las muchas aguas Sigue clamándole Las voces de las aguas Dice oí como voces de muchas aguas Y esas son las aguas del Espíritu en tu vida Hablando a través de tu boca en una nueva lengua Empieza a abrir tu boca y síguele No te detengas, no te detengas Empieza a abrir tu boca en una nueva lengua Y no te detengas, no te detengas Cántale con todo tu corazón en la alabanza Hay sanidad en la alabanza Hay liberación en la alabanza Hay gloria, 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 gloria a la alabanza Hay gloria, 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 gloria Cristo está exaltado aquí por el Espíritu que le da gloria El Espíritu Santo que le da honra El Espíritu Santo que le da alabanza Oh adoradores, adoradores, adoradores en espíritu Adoradores, adoradores, adoradores en espíritu y en verdad Vamos a seguir adorando Siguen los ríos saliendo Siguen los ríos saliendo Ríos de su presencia Ríos de misericordia Ríos de verdad, ríos de luz Ríos de fuego Ríos de fuego Ríos de fuego Mi alma clama por ti 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 Vamos a regresar a casa y nuestros hijos van a beber De los ríos Vamos a regresar a casa y nuestras esposas van a beber de los ríos Vamos a regresar a casa y nuestras esposas van a beber de los ríos Que salen de aquí, que salen de ti, que salen de mí La nación de México La nación de México va a beber de los ríos De los ríos, los rebaños hambrientos, los rebaños sedientos de México Beberán de los ríos que están aquí Porque Cristo es exaltado, porque hemos creído como dice la Escritura En Él, en Él, en Él, en Él, en Él Clama a Él, estás vivo Estás vivo El enfermo no pide Y el muerto no bebe Pero los que tenemos vida y estamos sanos por el toque de su salud Podemos comer y podemos beber de su presencia Bebe de Él, bebe de Él, bebe de Él Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, los que se quieran arrodillar, se pueden arrodillar Aquí están los ríos, arrodillate como bebiendo de los ríos Los arroyos, como los soldados de Gedeón que se agacharon para beber y tomar agua Oh, bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Toma, toma la abundante riqueza de los ríos del Señor Los valientes de Gedeón bebían agua Se humillaban como perros Pero bebían los raudales Bebían de los raudales de los ríos Y eran fortalecidos Bebe, 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 bebe Oh, aquí están los ríos del Espíritu Santo Oh, remanamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Amén. Bebé, oh, bebé, oh, bebé, oh, bebé, oh, bebé. Digno, bueno, santo, eterno Rey, nacido de gran gloria, digno, bueno, santo, eterno Rey, nacido de gran gloria. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, nacido de gran gloria. Bebé, oh, bebé, oh, bebé. Y le dijo, porque aún te queda mucho camino por recorrer. Nosotros tenemos que beber de estos ríos de los que habló Roberto. Esos ríos son la exaltación de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que nos va a sostener a caminar en medio de este desierto todos los días de nuestras vidas. Come y bebe, porque aún te queda mucho camino por recorrer. Dios tiene propósitos y grandes planes para ti. Has venido a beber, has venido a comer la palabra. Y el Señor te está diciendo, de aquí a lo que sigue, hay mucho por hacer. Y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Sí, creo que se han destapado pozos. Creo que Cristo ha sido exaltado en tu vida. Has sido visto más de cerca. Aquel que fue traspasado. Por amor a nosotros y de quien bebemos, bebemos sus ríos. Y si tú crees en Él como dice la Escritura, entonces el Espíritu Santo va a fluir a través de ti. Saltará para vida eterna. Y no te asombres si gente se va a acercar a preguntarte qué es lo que tienes tú. No te asombres si regresas a casa y tu esposa te diga, te noto diferente. No te asombres si tus hijos te dicen, papá, te quiero mucho, algo traes, no sé. No te asombres si tus perros se acercan. No te vas a poder explicar, pero te quiero decir esto. Son los ríos invisibles del Espíritu Santo que están fluyendo. Porque Cristo ha sido exaltado en tu corazón. Y no va a ser un evento de un solo día. Esto es algo que diariamente tenemos que procurar. Desensolvar el pozo de la adoración. Y desempolvar el pozo de la alabanza y de la búsqueda de Dios. Todos los días de tu vida. Y van a correr esos ríos. Y el Espíritu Santo va a fluir. Y vas a tener claridad de mente. Y vas a vencer obstáculos. Y la tentación se va a huir. Va a irse. Y el pecado va a quedar avergonzado. Y se va a ir con las manos vacías. Porque estás lleno de vida por el Espíritu Santo que mora en ti. Amén. 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 Y amén. Yo quiero decirte que esta palabra no es la culminación. Todavía hasta la noche vamos a tener más palabras. Va a haber talleres. Pero creo que el Espíritu Santo ha venido a remover profundamente. Cosas internas en nosotros. Y vamos a salir renovados. Renovados. Amén. Aleluya. Pues gloria al Señor. Les pido que no se vayan. O sea, terminando este, ahorita irnos a comer, convivan, conózcanse, acércate con gente que no conocías, salúdense. Y luego ya después de un tiempo, nos volvemos a ver aquí a las cuatro de la tarde. Va a haber, tenemos dos horas, más o menos, un poquito menos de dos horas, para volvernos a ver aquí y empezar puntualmente. Sí, y una vez vistos aquí, vamos a dividirnos en dos grupos a tu elección. Tú escoges. Aquí va a estar la primera palabra que vamos a tener, va a ser con Rob Carmen. Lo vamos a tener aquí. Y este, el taller allá arriba, en el segundo piso, va a estar allá conmigo. Estas dos pláticas, las van a tener, tú tienes elección, de cuatro a cinco y de cinco a seis, son otro, otra serie de talleres también. Aquí va a ser con Roberto Evans y allá en el segundo piso también conmigo. Sí, va a estar el licenciado Jesús Martínez compartiendo, ahí en esa primera, en el primer taller. De hecho, fue el que le puso aquí esto, desafío al cambio, que Dios le puso ahí en su corazón eso. Entonces, nos vamos a estar viendo, yo quiero animarte. Si tienes un celular, llámale a alguien y anímalo a venir. Hay mucho que repartir, hay demasiado alimento, demasiada agua. Y hay gente allá afuera sedienta. Llámale y decirle, oye, échate una vuelta, te conviene, ven. Sí, y a la noche, a las seis de la tarde, después de los dos talleres, a las seis puntuales, vamos a tener nuestra reunión general. Llámale a tu esposa, llámale a tus hijos, llámale a tus papás. Si pueden venir, que vengan, está abierto para todo mundo. Ahora sí, sin costo, se pueden dejar venir todos para tener la última reunión. Sí, va a ser de seis a ocho, aquí vamos a estar. Entonces, vamos a aprovechar todo lo que Dios nos da. ¿De acuerdo? Ok, está la comida ahí en la cafetería. Decía ahorita Edgar, a 70 pesos la comida para todos. Ya los que ya se inscribieron pueden pasar. Y apúrense para hacerlo, hay suficiente para todos. Y nos vemos al rato por aquí, a las cuatro de la tarde. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!